Que me llamen vagabunda, borracha y loca, no me importa Si estoy muriendo por este amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Que me llamen vagabunda, borracha y loca, no me importa Si estoy muriendo por este amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y me abandonó Y destrozó Mi corazón Y ahora Camino sola Camino sola Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y me abandonó Y me abandonó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y me abandonó Y destrozó Y destrozó Ay, mi corazón Escucha Escucha Cielo torre Para ti Si ella se fue Si ella se fue A quien le importa mi vida Sé que tomándolo olvidaré Me abandonó Tú no mereces perdón Le fallaste a mi corazón Si ella se fue A veces toca ganar Y a veces toca perder Me abandonó Conmigo Tú viste cielo Pero tú engañó Lo 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 Gracias.